Música Mi ciudad es Chinampa en un lago escondido Es el tono que busca en donde ha servido Rey y leje que engaña la vista al girar Baila el sol del tequila y de su valentía Esquinete que arriesga la vida en un riesgo de fiesta y color Mi ciudad es la cuna de un niño dormido Es un bosque de espejos que cuida un castillo Monumentos de gloria que te dan tu andor Es un sol con penancho el sarape de teado Que en las noches se viste de charo Y se pone a cantarle a la voz Por las tardes, con la lluvia Se baña su piel morena Y al desatarse las trenzas Sus ojos tristes se cierran Mi ciudad es la cuna de un niño dormido Es un bosque de espejos que cuida un castillo Monumentos de gloria que te dan tu andor Es un sol con penancho el sarape de teado Que en las noches se viste de teado Y se pone a cantarle a la voz Es un sol con penancho el sarape de teado Que en las noches se viste de teado Y se pone a cantarle a la voz Y se pone a cantarle a la voz